Bueno, esta es la presentación del doctor Diego González, el doctor que va a hablar de mascotas, el médico veterinario que viene todos los martes a Dinámica Informativa. Querido doctor, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto. ¿Todo bien? Todo bien, contento de estar acá. Buena, bien la semana. Sí, lindo. Mucho trabajo, nada más. Sí, gracias a Dios, sí. Bueno, ¿cuál va a ser el tema que vamos a abordar hoy? Bueno, el tema es leptospirosis, que es una enfermedad de la cual ha habido un brote en Estados Unidos, en Nueva York. Los titulares de los diarios llaman de esa rara enfermedad y acá no es tan rara, tal vez que no es conocida, pero sí tenemos casos acá en San Juan y en la Argentina en realidad. Entonces, bueno, quisimos tratar este tema porque se puede prevenir. O sea que ya casi no se conoce. Es muy poco conocida, pero existe. Y como te decía, se puede prevenir y de eso queremos hablar justamente para que no hayan casos, porque el problema, lo más grave, es que es zoonótica. Zoonótica significa que los animales nos la pueden transmitir a los seres humanos. Ah, bien, 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 bien. Y es muy grave, es mortal tanto para los animales como para nosotros. Mira vos, qué complicado. Así que bueno, la idea justamente es, como ha salido esta noticia ayer en los diarios, en los medios de Buenos Aires, sobre esta enfermedad del brote en Nueva York, hay 15 personas enfermas. Antes tenían 50 casos en 14 años y ahora en una semana han tenido 15 y hay un fallecido. Justamente, bueno, a raíz de esto, vi la oportunidad de hablar de este tema que es muy importante. En Argentina todavía no se conoce brote. No, no como brote, pero hay casos aislados. Digo, o sea, repercusiones, digo, de los Estados Unidos. No, no, no ha habido un brote, pero sí hay casos aislados. Sí hay casos. Sí. Bien, bien. Bueno, comencemos entonces. Bueno, justamente en esta imagen de presentación había un perro orinando y una rata, porque tiene que ver justamente con eso, ¿sí? La enfermedad, como dice la pantalla, es una enfermedad infectocontagiosa, sí, es producida por una bacteria que es, en realidad es una espiroqueta, que no es una bacteria porque es algo parecido, tiene esta forma, como si fuese un fideo de tirabuzón, ¿sí? La forma en que nos contagiamos los seres humanos o los animales, sobre todo los perros, los gatos, las vacas también, es a través de la orina de animales infectados, pueden ser perros o gatos o también la orina de roedores, porque los roedores, los ratones y las ratas son el reservorio que hay en la naturaleza. Algunos pocos se enferman y mueren, pero otros están vivos, están sanos, la bacteria se acantona en los riñones y a partir de ahí se va liberando con la orina. Bien. Bien, entonces, bueno, justamente puse esa foto de esta espiroqueta, de esta bacteria. Hay distintos tipos, pero bueno, la que tenemos acá es la variedad que se llama canícola, que afecta sobre todo a los perros, y bueno, que como hemos hablado es contagiosa, es zoonótica y es muy grave. Bien, bien, bien. Sigamos. Bueno, ¿cómo hablábamos? ¿Cómo se transmite? Se transmite básicamente a través de la orina, de la orina de los ratones, de la orina de perros o gatos. En los gatos es rara, pero puede darse, pero más que nada de la orina de los perros que están infectados, de la saliva de los perros infectados. Es decir, si un perro que está enfermo nos pasa la lengua por la cara o por alguna herida que tengamos en nuestra piel, nos puede contagiar. Bien. ¿Sí? Y también a través de los charcos de aguas estancadas. Bien. ¿Por qué? Porque muchas veces las ratas o ratones que tienen hábitos nocturnos, no las vamos a ver generalmente de día, pueden orinar en charquitos de agua o en lugares, sobre todo, de zonas húmedas, y queda ahí la bacteria. Después viene un perro, toma esa agua y se contamina. Bien. Y se infecta. Bien. ¿Sí? Por eso es que lo ideal es evitar este tipo de situaciones. Antes se decía, y cuando yo estudié en la facultad nos decían que no era una enfermedad de cuyo, porque generalmente se da más en climas subtropicales o en climas cálidos y húmedos, como es más que nada parte del litoral. Pero hemos tenido casos acá en San Juan, porque ya a veces el clima va cambiando o tampoco es que vivimos en un desierto y tenemos lugares con agua y tenemos, sobre todo se da a veces en las fincas, en las zonas donde hay viñedos, donde hay riego, y acá en la ciudad también han habido casos porque tenemos el regadío de los árboles. Claro, no siempre la orina del roedor genera esta enfermedad. No siempre, o siempre. Sí, siempre. Siempre. Viene de ahí. Es el reservorío natural que existe. Y te cuento algo más que puede parecer un poco asqueroso, pero hubo un brote en un momento y se dieron cuenta, en personas, y se dieron cuenta que era porque había gente que compraba las latitas de gaseosa y en la parte de arriba de la latita donde va la chapita, ese anillito, bueno, no lo limpiaban y en los depósitos había ratas y orinaban ahí arriba. Bien. Y al tomar directamente de la boca se contagiaron. Claro. Entonces, bueno, ese fue un brote que hubo hace muchos años y es una forma, por eso es que es importante higienizar las latas que compramos. Exacto. Bien higienizadas. Botellas, latas, todo. Porque en los depósitos pueden haber ratas. Exacto. Y esa es una de las formas de controlar las enfermedades vitales. Bueno, ¿y cómo adquiere el roedor esa enfermedad? O sea, ¿por qué? Naturalmente lo tienen entre ellos y se van contagiando. Se van contagiando. Porque existe y, bueno, naturalmente lo tienen. Perfecto. Perfecto. A través de la orina de otros roedores también. Sí, de la saliva, como estábamos contando. Bien. Bueno, en la siguiente plaquita, lo que vamos a hablar justamente son de los signos clínicos. Signos clínicos en perros. Bien. En las personas, algunos son parecidos, son comunes, pero básicamente en los perros, ¿qué podemos ver? Si bien no está ahí, lo primero que vemos es el decaimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces tienen fiebre, fiebre muy alta. ¿Sí? Pueden haber gastroenteritis, que se manifiesta con vómitos o diarreas, que a veces pueden ser con sangre. Ictericia es la coloración amarillenta de las mucosas, que la podemos ver en la piel, sobre todo desde lugares donde hay poco pelo, en el abdomen, en las orejas, en las encías también se puede ver, o en la parte blanca de los ojos, que se llama esclerótica. Eso se da una alteración en el hígado, pero también a que se rompen los glóbulos rojos en un proceso que se llama hemólisis y también esto provoca la ictericia. La orina es oscura, es casi como una gaseosa de cola, bien oscura casi como un café diluido, bueno, se deshidratan porque tienen vómitos, vamos a ver congestión de las mucosas, es decir, los ojitos se pueden llegar a ver, o se ven, como decíamos, amarillentos, o más rojos, lo mismo que las encías. Letargo significa decaimiento, insuficiencia renal aguda, esto pasa, es decir, fallan los riñones, como habíamos hablado hace un par de programas, una de las causas de la falla de los riñones era esta bacteria. Claro. Y en algunos casos pueden llegar a fallecer, ¿sí? Hay casos donde el animal puede contagiarse, tomar contacto y a los dos días tener la enfermedad y morirse, y otras veces pueden pasar semanas hasta que tenga signos clínicos. ¿De qué depende? Del serobar, del estado de bacteria y también del sistema inmunológico del paciente y del estado en el que esté. Bien. Pero durante ese periodo, entre que el animal vive con la enfermedad, contagia. Sí. Exactamente. Más que nada cuando ya tiene signos clínicos. ¿Y cómo contagia? A través de la saliva y a través de la orina. Bien. ¿Sí? Bien. Por eso es que, bueno, una de las formas que puede contagiar y que queda la bacteria en el ambiente, en las plazas o en los charquitos, es a través de la orina de los perros. Bueno, me imagino, digo, por todos los signos que hemos visto recién, que no debe ser fácil determinar qué es la enfermedad. No, es difícil. Porque está relacionado con otras patologías. Son signos comunes a muchas enfermedades. A muchas enfermedades. Entonces, cuando tenemos un paciente con estos signos clínicos, los veterinarios, por lo pronto, no la pensamos de entrada, porque tampoco es tan común, pero la tenemos que tener cuenta en lo que llamamos diagnósticos diferenciales, en la lista de enfermedades que pueden provocarla. Bien. ¿Y qué pasa? En el laboratorio ya vamos a ver, no es tampoco tan fácil diagnosticarla. Entonces, hay que hacer algunos estudios y, bueno, a veces nos quedamos con la duda porque hay pacientes que tienen estos síntomas y no llegamos a hacer... Sí o sí demanda laboratorio. Sí, es la única forma. La única forma. Hay que hacer análisis, no se puede saber de otra forma. Bien, bien. Bueno, como hablábamos, esos eran los signos clínicos. Y hablando de las pruebas diagnósticas, hay dos formas de detectarla, digamos, explicándoles de forma rápida. No vamos a entrar en detalles de laboratorio. Una es lo que llamamos la observación directa, que es ver la bacteria en el microscopio. No es fácil, ¿sí? Porque eso se debería hacer a través de la orina y no es fácil, las técnicas son un poquito complicadas. Y la otra es a través de la determinación de anticuerpos que el organismo genera al tomar contacto con la bacteria. Eso requiere tiempo, porque a veces cuando el cuadro es agudo, el organismo no tiene tiempo de responder con anticuerpos. Entonces, si en estos pacientes que se contagian y a los dos o tres días tienen síntomas, no los vamos a encontrar a los anticuerpos todavía. Si ese paciente, lo que se hace es hacer lo que llamamos cero conversión, que es, se testea el día cero y se vuelve a testear a los 21 días para buscar anticuerpos y ver si hay más anticuerpos que los que tenían en un principio. Pero, ¿qué pasa? Hay pacientes que no llegan a vivir 21 días después de esta situación. Entonces, muchas veces nos quedamos con la duda si fue o no fue. O no fue. Está bien. Y la otra, bueno, la otra alternativa, más que alternativa, la otra premisa que hay que tener en cuenta es que a veces esos anticuerpos pueden ser vacunales si tenemos un paciente que ha sido vacunado. Bien. A veces no son vacunados y, bueno, en ese caso sí podemos pensar que si los síntomas son los de la enfermedad y tienen algún nivel de anticuerpos, es muy posible que sea una infección activa. Bien. Si ha tenido vacunas, bueno, vamos a entrar en la duda. Perfecto. Perfecto. ¿Seguimos? Con respecto al tratamiento, cuando ya lo diagnosticamos, se basa en antibióticos porque es una bacteria y requiere estabilizarlo y para eso requerimos hospitalizarlos, internarlos, como se ve en la imagen. Que lo que se hace en internación básicamente es controlar los signos clínicos, los vómitos, la diarrea y sobre todo la hidratación. Porque, por un lado, bueno, de tanto vómito y diarrea se deshidratan y porque, bueno, uno de los problemas que tenemos es que fallan los riñones. Entonces, algo fundamental para los riñones es la hidratación. Claro. Entonces, bueno, justamente se basa más que nada en lo que llamamos fluidoterapia, en colocarle suero y, bueno, sostenerlos hasta que el organismo de ellos resista. Claro. Hospitalización, estamos en cuántos días más o menos. Y es que depende. Hay pacientes que necesitan una semana, diez días, si el organismo de ellos lo va tolerando. Hay pacientes que los fulmina y en uno o dos días lamentablemente fallecen. Estamos hablando de todo tipo de mascota. Sí. O perro generalmente. De los domésticos son los perros, pero también puede afectar vacas, caballos, ovejas, cerdos. Bien. Sí son mamíferos. En los gatos se puede dar, son más resistentes, pero puede aparecer también. Bien. Bien. Bueno, y lo último que queríamos hablar es cómo se previene, ¿bien? ¿Cómo se puede prevenir? Lo más importante para prevenir es vacunar. Bien. ¿Sí? La primera vez que se vacuna, que vacunamos a los cachorros, se hay que hacer dos dosis, ¿sí? Se pone una primera dosis y a los veinte días un refuerzo y eso hay que reforzarlo todos los años. Bien. ¿Sí? De por vida. Todos los años. Pero hay dos cositas más para controlar. La presencia de ratas, controlar los roedores en nuestros domicilios, ¿sí? Con cebos, de la forma que sea, pero hay que controlar las ratas. Si no controlamos las ratas, que son el reservorio natural, nunca vamos a poder estar tranquilos. Bueno, lo que pasa es que me parece que el cebo es peligroso para la misma mascota. Obviamente. Sí, pero se puede hacer de forma controlada. Hay métodos para hacerlo, obviamente, porque también son más mejores que se pueden medinar. O sea, colocarlo en lugares donde generalmente anda el roedor y no llega el animal, la mascota. Claro. A ver, por un lado hay que tener en cuenta que las ratas andan en los rincones. Sí. Y, por ejemplo, lo que se busca con los cebos es ponerlos adentro de un tubo de PVC. Se hace un agujerito, se pasa un alambrito y se pone el cebo adentro, cosa que el perro no pueda llegar, ni el gato, de ninguna forma. Por un lado hay lugares donde la rata pueda tener acceso, pero nuestras mascotas no. Esa es la forma segura para hacerlo. Bien. ¿Sí? Bien. Pero, por ejemplo, lo típico, tirarlo en el piso. No, no. No. Eso no, porque hasta es peligroso para los seres humanos. Para el ser humano. Si hay niños en la familia, a veces se pueden llevar un pedacito del triguillo o del cebo a la boca y se puede intoxicar. No está bien hacer eso. Está bien. Hay que hacerlo, como te decía, esa es una de las formas. Hay cebo que son líquidos también, entonces se ponen una tapita, se coloca el líquido ahí adentro, pero siempre adentro de un tubo de PVC para que los otros animales no tengan acceso. Está bueno eso que comentás, doctor, porque generalmente la gente, bueno, evidentemente aquello que es asesorado por un médico, como ustedes generalmente a los pacientes los hacen de esa manera, como les dice el médico, pero otras personas, he escuchado yo, que directamente tiran el cebo o en el borde de la pared o arriba de la pared donde generalmente anda la rata o el pericote o en los rincones directamente los tiran. Sí, pero no es seguro. Pero no está bien. No está bien. No está bien. No está bien. Tienen que seguir las recomendaciones de los envases. Perfecto. Y buscar venenos y cebo que estén aprobados, porque a veces compran algunos venenos que ni siquiera saben lo que están comprando. Nos pasa porque en las emergencias nos llegan animales intoxicados y no tienen el envase, el rótulo, y tenemos que estar un poco adivinando qué veneno fue, porque, bueno, hablando de los raticidas, algunos son de acción rápida y corta y otros demoran hasta tres semanas en provocar síntomas. Entonces, bueno, hay que saber qué se compra. Cuando compran, aunque sea así, les venden suelto, que a veces pasa, sacar una foto del rótulo del envase para saber qué es por cualquier eventualidad. Ya que estamos con este tema, una preguntita aparte. ¿Qué es lo más efectivo? ¿Los quesillos esos para eliminar la rata o el triguillo? Todo sirve. En realidad depende del paladar de la rata, pero funcionan. Yo sé que funcionan tanto el triguillo como los cebos. Cuando son ratones, digamos, paricotes, que son más grandes, por ahí funciona mejor el cebo que el triguillo. Bien. Bueno, como hablábamos, para prevenir, controlar las ratas. Y otra cosa importante es que si vamos al campo, sobre todo en lugares donde hay agua o charcos, en la medida lo posible evitar que la mascota, que nuestra mascota tome agua de esos lugares o reservorios naturales. Porque como se ve en la imagen, el perro tomando agua de ahí puede estarse contaminando y contagiando de leptospirosis. Perfecto. Entonces, no permitírselo. Entonces, evitar, si existe la posibilidad de que en algún domicilio haya rata y a lo mejor la gente o los moradores no lo vean, evitar que el animal tome agua de un charco o algo que pueda aparecer. Porque ahí está el peligro. Bueno, bien, ¿con el tema ya terminamos con esto, Héctor? Sí, esa era la última plaquita. Bueno, muy bien. Vamos, tenemos algunas consultitas que nos han llegado, que no tienen que ver específicamente con esta enfermedad. Doctor, dice, Karina de Rawson. Doctor, mi perro estaba con mucha diarrea y decaída. Me dijeron que le diera metronidazol. Metronidazol. ¿Está bien? Es un antibiótico que lo usamos en las diarreas, pero en realidad lo que yo le aconsejo es que vaya un veterinario. Porque si está bien o no, depende del cuadro y de la situación. Si está con, por ejemplo, vómitos, nada de lo que le dé por boca le va a servir. Entonces, lo que se aconseja es que vaya a la veterinaria, porque con el metronidazol solo no va a controlar la diarrea. Necesita otros antibióticos más y necesita manejar los síntomas. Bien. Hay que ver el estado de hidratación. O sea, se receta, es un medicamento. Se receta, pero hay que ver el cuadro del pacientito. Exacto, se receta, pero tal vez ella no sabe la dosis, cómo dárselo, y eso se lo va a indicar el veterinario. Es uno de los antibióticos que usamos en las diarreas. Hay otros también. Pero lo tiene que indicar el veterinario de acuerdo al cuadro. Porque yo entiendo que a veces los vecinos o los conocidos de buena voluntad le dicen, mira, a mi perro le dieron esto, entonces dáselo. Pero nos pasa a veces que la dosis no es la correcta, le dan de menos o de más. O el perrito puede estar con vómito y todo lo que le dé por boca no le va a servir porque lo va a vomitar. Entonces ahí lo más importante es controlar los vómitos y controlar la hidratación. O sea, que se hidrate, porque si no, no sirve nada de lo que le den por boca. Perfecto. Bien. Luis de Angaco. Mi perro está muy agresivo, doctor. Gruñe todo el día, por todo, y cuando lo saco a la calle le ladra a todos y se quiere pelear con cuanto perro se le cruza. No era así. ¿Por qué es esto? Bueno, hay muchos motivos. En esta época hay muchas perras en celo, como ya hemos hablado antes, y eso los altera hormonalmente. Ajá. ¿Sí? Entonces, por un lado, bueno, habría que ver qué edad tiene, si tiene vacunas, porque hay algunas enfermedades infecciosas, como por ejemplo el muquillo, que puede provocarle problemas neurológicos o haber tenido un muquillo de joven y quedar eso como secuela. Entonces, bueno, tendríamos que tener un poquito más de información. A veces se alteran por olfatear perras en celo. Recordemos que los machos pueden olfatear las feromonas, que son hormonas volátiles que la hembra en celo libera, para que, digamos, puedan entrar en contacto y sepa que está en celo, y pueden olfatear hasta un kilómetro a la redonda. Es decir, el perro se va a alterar por olfatear que hay una perra en celo hasta un kilómetro a la redonda, y eso los vuelve un poco loquitos. Bien. Pero, de todas maneras, son momentos determinados, no es que el perro esté o tenga que estar permanentemente así. No, no, son algunos meses en el año, no es permanente que pase esto. A ver, hay perras que pueden, o mejor dicho, durante el transcurso del año, pueden estar entrando en celo en todo momento, las perras. No es que sí o sí tenga que ser en dos épocas. Entonces, bueno, puede, esta es una de las opciones. En realidad, habría que hacerle más preguntas para saber qué está pasando. Para que se tranquilice un poco, lo que recomendamos generalmente es castrarlos. Y eso disminuye bastante la agresividad. Bien, pero más allá del celo, ¿puede haber otra enfermedad que lo ponga así al perro, que gruña permanentemente la rabia, me imagino? Sí, pero sí, eso te estaba por nombrar. La rabia, que es una enfermedad infecciosa producida por un virus, como ya hemos hablado, genera agresividad, pero es progresivo el cuadro. ¿Qué quiere decir? Que va a generar, cuando el animal ya está furioso, rabioso, es la etapa final. Antes va a haber tenido otros signos clínicos. Bien. No es que de golpe se vuelva rabioso y nada más. Antes van a notar algunas otras cosas raras. Va a estar decaído, le va a costar tragar, por eso es que babean. No es solamente que se ponen rabiosos y nada más. Y aparte, un perro enfermo de rabia no vive más de 10 a 11 días. Se mueren porque provoca una encefalitis, un daño irreversible en el cerebro y se terminan muriendo. Doctor, mi mascota tiene una herida del lado izquierdo del cuello. ¿Qué puedo ponerle? Se van a enojar conmigo, pero voy a contestar lo mismo. Una visita en la veterinaria. En realidad, lamentablemente es así. No sé el tamaño de la herida, la profundidad, quién se la hizo. Porque una cosa es que se la haga un perro mordiéndolo y otra cosa es que la herida sea provocada por un elemento cortante, una reja o un fierro, por ejemplo. Muchas veces usamos antibióticos, la gran mayoría de las veces con las heridas. Por eso es que habría que evaluarlo y ver. Si quiere desinfectarle, le puede desinfectar con solución fisiológica, que es el suero. Puede lavar con eso, que no le va a hacer mal, que no le va a arder. Por ahí lo pueden tibiar a baño maría o unos segunditos en el microondas para que no le moleste tanto el hecho de que esté frío. Pero recomiendo una visita a la veterinaria, porque si una herida no se trata correctamente, puede terminar en una gangrena o en un tétanos. Y algo muy grave que le puede causar la muerte. Así que, si puede, que se acerque por su veterinario de confianza o quien le quede más cerca para que lo puedan evaluar y medicar. Pero hasta que llegue al veterinario, la cita... Le pueden desinfectar y cortarle el pelo alrededor de la herida. Eso se puede hacer para que esté más limpio. Perfecto. Soy de Capital, dice el amigo. Parece que no tiene nombre. Mi perro tiene el ojo muy rojo y lagrimea un líquido espeso. Un líquido espeso y mucho. ¿Puede ser conjuntivitis o qué, doctor? Puede ser, entre otras cosas, puede ser conjuntivitis, sí. Puede ser conjuntivitis, puede tener una úlcera en la córnea, puede tener ojo seco también. Pueden ser varias cosas. Pero ese lagrimear permanentemente con el líquido espeso, ¿qué puede ser? ¿Pus, no? Puede ser pus, habría que ver qué color es el líquido, sí. Puede ser pus, pero también el ojo seco provoca una secreción que parece pus, no es pus. Entonces, ¿qué es el ojo seco? Es una alteración de la lágrima que se genera naturalmente. Le falta una partecita, me refiero a uno de los componentes. Entonces, la lágrima parece un moco, pero en realidad es una lágrima defectuosa y se va acumulando en el canto medial del ojo, en la parte de adentro. Y eso, bueno, genera que parezca que es una conjuntivitis y no lo es. Para eso hay que hacer una evaluación, hay que revisar al perrito, hacer un test de Schirmer que se llama, que es ver la producción de lágrima. Y en base a eso se puede saber si tiene ojo seco o si tiene una conjuntivitis o si tiene una úlcera. ¿Y el hecho de que tenga el color rojo en el ojo es indicativo de algo? Está irritado. Pero hay muchas causas para que esté irritado. Hasta puede ser alergia también. Entonces, hay que revisarlo. Le aconsejo que no le pongan las gotitas que tengan en la casa, porque a veces nos pasa. Por ejemplo, si tiene una úlcera, que es una herida en la córnea y le ponen unas gotitas que tengan corticoides, la úlcera se empeora, se perfora y hasta a veces pueden llegar a perder el ojo. Entonces, no le pongan gotas de las que puedan tener en la casa de uso humano, porque algunas pueden ser contraproducentes. Contraproducentes. Doctor, ¿qué hago cuando los perros se pelean? ¿Cómo los separo? Es complicado. No usen agua, no usen palo, porque a veces vienen los perros mojados o los dueños mojados porque le tiran baldazos de agua. En realidad hay que tener cuidado y preservarse uno mismo la integridad física. ¿Por qué les digo esto? Porque yo también he tratado de separar perros míos que se peleaban y terminé mordido. Entonces, es difícil. Por ahí lo que pueden tratar de hacer es entre dos personas, tratar de agarrarlo uno de una pata o de la cola y uno de cada lado y tratar de separarlo. No es fácil esta respuesta. Pero a veces también en el medio de la pelea uno puede llegar a un tarascón. Y es común y generalmente los perros se encarnizan de tal manera que... Sí, se olvidan de quién es el dueño. Exacto. O sea, se olvidan hasta de la familia. A mí me pasó que me mordió uno de mis perros porque estaba encarnizado con otro. Claro. Y después, bueno, cuando se dio cuenta, reaccionó de otra forma. Pero de todos modos hay que tener cuidado. Preservar primero que nada la integridad de uno. Bien. Muy bien, doctor. Número de celular y dirección de la veterinaria. El teléfono fijo es 426-3827 y el celular es 155-026173. Había quedado una pregunta de la semana pasada. Sí, decime. Que estaba en una de las plaquitas. Si pueden ponerla es la de las uñas para nos consultar. Bien. La de las uñas. Algo de cómo cortar las uñas. Cómo cortar las uñas. Ahí traje esta imagen. Bien. Bien. Bueno. Hay tres ejemplos. Me voy a parar para señalar algo. Sí, sí, sí. No, pero no hay como queda el micrófono. Bueno, esta es una uña de gato. De todos modos, la de los perros es parecida. La diferencia es que en la uña del gato, el dedo es retráctil. Entonces, para poder exponer la uña hay que apretarlo para que salga. ¿Sí? Esto que se ve acá rosado, se ve así porque hay un vaso sanguíneo. ¿Sí? Entonces, si lo cortásemos ahí, como pasa acá en esta imagen de acá abajo, va a sangrar y le va a doler. Porque también tiene terminaciones nerviosas. Entonces, a ver, ¿cómo se debe hacer? De esta forma, como indica la línea verde. Bien. Esta es la forma correcta. Se corta lo blanco. Bien. Dentro de lo blanco, no llegar al vaso sanguíneo está perfecto. En esta, con esta forma, si bien está cortando lo blanco, lo está cortando en otro sentido. Mal. Está cortándolo mal. Le va a quedar un filo hacia afuera que después nos va a terminar lastimando. Y esta otra, como decíamos recién, no, porque está cortando el vaso sanguíneo y le va a doler. Claro. ¿Se puede desangrar? No, salvo que tuviese un problema de coagulación. No se va a desangrar, pero nos va a manchar la casa, le va a doler, se va a poner irritable el animalito. Y, bueno, no es aconsejable. Bien. Bueno, doctor, la veterinaria, entonces, habíamos dicho. Está el 25 de mayo y Matías Zavalla. Y Matías Zavalla. Frente a la rotonda que está cerca del Palomán. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctor. Hasta el martes que viene. Hasta la semana que viene. Muy bien. Nos vamos, entonces, a una pausa. Luego seguimos con más Dinámica Informativa. Ya volvemos. Gracias. Gracias.